Top 5 de los ministros, los más significativos que tuvieron que reformular el vínculo con sus familiares y los puestos en la administración estatal, en la administración pública. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a verlos. Por supuesto que a la cabeza y por varios cuerpos, aquel que tenía 3 en su haber. ¿Quién es el que está detrás del número 3? Bueno, justamente el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. De hecho, este anuncio, un poco por lo bajo, dijeron en el gobierno que podría haber llegado a ser en función de la polémica que se generó en torno al ministro de Trabajo, el efecto Triaca. Detrás de Triaca, su esposa Cecilia, que estaba en la órbita del Ministerio de Salud, próxima a renunciar. Y después sus dos hermanas, que ya renunciaron. ¿Quién está detrás del número 2? Otro nombre fuerte del gobierno nacional. Y estamos hablando de alguien que, bueno, por supuesto, tiene un apellido con historia, además. Patricia Bullrich. Exactamente, la ministra de Seguridad, que tiene a uno de sus hijos, Francisco Langeri, en el Ministerio de Modernización y va a ser uno de los que también deban renunciar en función de este anuncio del presidente. Otro de los pesos pesados del gobierno de la nación que también tiene que modificar justamente estos dos vínculos, dos familiares directos, para el caso de quien hoy ocupa un ministerio importante, como es el caso de Rogelio Frigerio. Exactamente. ¿Y quiénes son los cargos? Bueno, el de la esposa, concretamente Victoria Costoya, que se desarrolla en el Ministerio de Desarrollo Social hace 10 años, eso lo tenemos que decir. Y de su padre, Octavio Frigerio, que está a cargo en la dirección de YPF. La cuarta pata de esta historia, uno de los personajes más representativos, también tiene dos familiares. Y estamos hablando de uno de los, también, personajes más fuertes del gobierno nacional, ni más ni menos que el jefe de gabinete, Marcos Peña. Andrés Peña, el hermano de Marcos, es secretario de Industria, que también ya presentó su renuncia, y Félix Peña, el padre que está en el Consejo de la Producción. Y la quinta pata, el quinto ministro, el quinto personaje también que está en el Top Five, tiene un familiar directo, por el cual también tuvo que responder y ya renunció. Estamos viendo a Oscar Aguad, ¿a propósito de quién? A propósito de su yerno, Rodrigo de Loredo, que es el presidente de ARSAT. Uno de los tantos cuestionamientos, también, por estar a cargo familiares en puestos políticos. Bueno, hay que hacer ciertas salvedades. El primero, que el decreto, que seguramente conoceremos en su letra más chica en el transcurso de la jornada, afecta a las dos primeras líneas de consaguinidad. Esto quiere decir que no todos los familiares tienen la obligatoriedad de presentar la renuncia, por ejemplo. O sea, parentesco, de tercer y cuarto grado queda excluido. Por ejemplo, lo que era el tío de Rojolio Frigerio, Mario, en su momento, a quien no se le exige la renuncia. Primos y tíos quedan desafectados de esta cuestión.